La Corte de Apelaciones revocó este día parcialmente un acto de formal procesamiento por el delito de malversación de caudales públicos al señor Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, efectivamente se ha revocado parcialmente en el caso que se le sigue al señor Mario Zelaya, pero por un proexpediente. Se le ha revocado sobre el segmento definitivo por malversación de caudales públicos. Entre tanto, continúa firme con la prisión preventiva por los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Queda firme el auto de formal procesamiento y prisión preventiva por violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y fraude. O sea, él siempre tiene auto de prisión. La Corte de Apelaciones estima conveniente que se le dé un sobre el segmento definitivo por malversación de caudales públicos. Claro que solo es un caso porque lo están manejando en otros medios que es totalmente, pero esto es parcialmente. Es parcialmente, aparte de que él tiene otros procesos en el juzgado con jurisdicción nacional y con un juez natural, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia. Este solo es por un delito que se le ha dado el sobreseguimiento definitivo. Representantes de la Procuraduría General del país aplauden que al menos en este caso se está trabajando y que no está escondido, a pesar de que se ha revocado parcialmente uno de los delitos. No obstante, se está decretando auto de formal procesamiento por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios. Muy positivo realmente para la sociedad hondureña, para el Estado de Honduras, que se está haciendo justicia. Realmente lo esperábamos y felicitamos a la Corte de Apelaciones por esta revocación y por darle el acto de formal procesamiento. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia aclaró que a Mario Zelaya, exdirector del Seguro Social, en el delito de malapresación de caudales públicos por la compra de pasajes aéreos, no se le dio sobreseguimiento, sino que se ha modificado el delito y se ratificó el resto de los mismos. El Poder Judicial desiste de momento del proceso legal para uno de los tantos casos que mantienen al exdirector del IS con detención judicial en la celda del primer batallón de infantería. Porque cuando noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, con las imágenes de Pedro Solano, informó Lili Valladares.